Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos lo que es el Samsung Galaxy Y En este video les enseñaré como ver el número de mi SIM Para teléfonos claro, este teléfono es comprado en Colombia Claro, Movistar, antes de Movistar Es muy sencillo, básicamente ingresamos aquí por teléfono Y la idea es ingresar un código El código como les dije es muy sencillo Es asterisco 595 numeral Y finalmente le damos C Asterisco 595 numeral C Los invito a suscribirse a mi canal Para nuevos trucos, videos y más videos de tecnología Entonces vamos aquí, le damos C Esperamos que nos llegue por vía de mensaje Cuál es el teléfono de la SIM card que acabo de ingresar A este teléfono Samsung Galaxy Y Eso fue todo por este video Los invito a suscribirse a mi canal Muchas gracias por visitar mis videos